Y este pasaje de la autoría de Álvaro Ramos Con cariño para todos ustedes Me cansé de él Ya me cansé, hasta aquí puedo aguantar Que se no va a madurar, lastima, que decepción Quiero en mi cama y mi hogar A un hombre a quien pueda amar Con muchachito lloró Ya me cansé, hasta aquí puedo aguantar Que se no va a madurar, lastima, que decepción Quiero en mi cama y mi hogar A un hombre a quien pueda amar A un muchachito lloró Pensé que iba a lograr Hacerme el cielo tocar Llevarme al fondo del mar O alterarme la tensión Yo había escuchado que era un amante ejemplar Pero en lo particular En que asciende ese tifón Jamás consigue apagar La candela del fogón Ninguna vaya a pensar Que lo quiera difamar Al contrario quiero dar Una breve explicación Él es un hombre, no hay razón para dudar Pero debo recalcar Que tome esa decisión Porque soy mucho manjar Pa' ese plato de cartón Y me cansé de él De ese gran poeta De los valles del Cudio Del estado Miranda Mi amigo Álvaro Ramos ¡Qué bonito maestro Gargimé! Con mucho sentimiento Roderandante ¡Jupa! 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 Ya me cansé Sola yo puedo triunfar Sin necesidad de andar Con ese Boba licor Nada hacía con mandar Ponerse brusco y gritar Si le falta pantalón Ya me cansé Sola yo puedo triunfar Sin necesidad de andar Con ese bobalicón Nada hacía con mandar Ponerse brusco y gritar Si le falta pantalón Jamás llegué a imaginar Que lo miraría llorar Y que me iba a buscar Para implorarme pasión Tal vez pensó que me podría hacer flaquear Pero le tiene que echar De voluntad un camión Pa' que vuelva a aterrizar En aeropuertos o avión Solo y que lo han visto hablar Jurando que va a lograr Que me le vuelva a entregar Hasta perder la razón Yo no lo culpo Tiene derecho a soñar Pero me voy a encargar Que en su vida ese bocón Jamás le den a probar Caldo de ningún favor Y me cansé de él